La intersiembra de pasturas es una técnica de cultivo que se utiliza para mejorar siembras ya implantadas o naturales, mediante tractores condicionados que incorporan semillas superficialmente. En el norte de Antioquia, algunas explotaciones lecheras están implementando este sistema mezclando pasturas nativas con ciertas especies de raygras, logrando obtener muy buenos resultados. Más o menos en este potrero vamos a ver como un uso de 25 kilogramos de semilla por hectárea. Tratamos de tener mitad y mitad, mitad kikuyo y mitad raygras, porque este potrero básicamente era inicialmente kikuyo. No se quemó ni nada, solamente fue que se hizo una intersiembra de raygras, lo que hace es que complemente con un poquito la ensalada que se come el ganado durante el pastoreo. El raygras realmente es una variedad de pasto y el tetraploide es uno que fue creado artificialmente o mejorado con el propósito de producir más forraje con hojas más anchas. También es muy agradable en sabor al ganado, aunque es un poco exigente en cuanto a recursos como agua y fertilizantes. El proceso de intersiembra con raygrases y mezclas nace de la necesidad básica de tener un mejor balance en la oferta forrajera y una mejor calidad nutricional de la mezcla de esos forrajes. Todo eso enfocándolo a tratar de bajar el costo de producción del litro de leche, de tal manera que haya un mayor aporte en la nutrición de las vacas por el volumen de forraje. La selección de estos pastos por parte de los ganaderos está ligada también al presupuesto. En cuanto a tecnificación, duración de las plantas, exigencias en recursos y calidad del forraje, ya que entre más propiedades tenga el forraje, mayor es la diferencia en el valor de las semillas, pero también es relativo al incremento en ganancias de la producción. Las diferencias entre los tetraploides, hay diferentes variedades de raygrases que lo diferencian es como su fuerza, su estabilidad dentro del potrero para que duren más tiempo. Hay unos raygrases más baratos que duran menos tiempo y hay unos raygrases más costosos que duran más tiempo dentro del potrero, porque esos hay que venirlos renovando después de dos o tres años. Esto realmente hay investigadores que están dentro de este cuento y hacen que genéticamente mejoren la calidad de estos pastos y los podamos utilizar dentro de la lechería. La intersiembra permite implantar las semillas en cualquier temporada del año, aunque lo recomendable es no hacerlo en épocas de lluvias para no perder parte del insumo por lavado. Los raygrases, a comparación con los del quicuyo, es un pasto que no es perenne, entonces eso hace que este pasto dure menos tiempo dentro del potrero. Puede durar alrededor de uno a tres años según su manejo. Esto depende si el pasto no se llega hasta el punto de florecer, que es cuando se va debilitando y se va acabando dentro del mismo potrero. Otro de los beneficios de tener cultivadas distintas clases de pastos es que se diversifica la dieta de los animales. Unas pasturas aportan un mayor número de nutrientes como el raygras y otros mayor volumen en materia seca como el quicuyo, equilibrando la cantidad de alimento diario requerido. También es favorable para reducir la aparición de plagas. Al tener las intersiembras con los raygrases, mejoramos el volumen de leche, mejorando entre uno a tres litros de leche, que es lo que se habla entre los productores. Se mejora la calidad de la proteína de la leche, porque al ser reflejada por un alimento que se le suministró al ganado con mejor energía, pues obviamente mejoramos la condición interna del animal y mejora la calidad de la proteína de la leche. La recomendación del experto sería manejar un 50% del raygras y 50% del quicuyo dentro del potrero, para que este aporte la cantidad de energía suficiente para el animal y ser más eficientes en la producción. ¡Gracias!